¡Hola! Yo soy Sio y hoy te muestro cómo hacer estos postres en vasitos de dulce de leche que están perfectos para vender o para cualquier ocasión. Primero vamos a triturar galletas lotus o cualquier galleta de vainilla que más te guste. Todas las cantidades y la receta escrita te la estaré dejando en la descripción de este vídeo. Ahora para hacer el relleno de los vasitos vamos a batir queso crema junto con dulce de leche. Batimos bien para eliminar todos los grumos y con la ayuda de una espátula limpiamos bordes y fondo del tazón para que todo se incorpore bien. Agregamos la crema para batir que debe estar fría y batimos hasta formar pequeños picos. Ahora en un recipiente derretimos dulce de leche para que sea más manejable y la reservamos en una manga pastelera. Llenamos los vasitos y vamos a hacerlo en capas agregando primero galleta triturada, el relleno de queso crema con el dulce de leche, el dulce de leche que habíamos derretido y así sucesivamente. En la descripción de este vídeo te estaré dejando el link donde puedes conseguir estos vasitos. Y si todavía no has visto el vídeo de los postres en vasitos de Oreo también te estaré dejando el enlace por aquí. Para decorar hacemos una crema chantilly, agregamos crema para batir que esté fría, leche en polvo, azúcar glas y vainilla y batimos hasta formar picos. Para mejores resultados te recomiendo que el tazón y aspas de la batidora también estén bien fríos. Agregamos la chantilly en una crema pastelera y decoramos al gusto. Aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Si te gustaría ver más recetas de postres en vasitos déjame saber en los comentarios qué sabor te gustaría que hiciera. Y si te gustó este vídeo no olvides de regalarme tu like y suscribirte a mi canal. Así que nos vemos en la próxima receta.